¡Hola! Llegó tu darling mami De tu casita y la mía escucho lo que cantar Por una Dominicana cualquiera va Por una Dominicana cualquiera va Cualquiera va, cualquiera va Cualquiera va, cualquiera va De tu casita y la mía escucho lo que cantar De tu casita y la mía escucho lo que cantar Por una Dominicana cualquiera va Por una Dominicana cualquiera va Cualquiera va Cualquiera va, cualquiera va Cualquiera va ¡Buenotista! ¡Vamos allá yo ser wey! ¡De la cocina! ¡Buenotista! Y para toda la gente de Santiago Aquí en el Corral Resort ¡Rubio! 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 Eso me lo dice el manso Eso me lo dice el manso Cualquiera va, cualquiera va Cualquiera va, cualquiera va Cualquiera va, cualquiera va Siempre a Santiago Yo voy pa' allá Siempre a San Juan Yo voy pa' allá Pa' los montones Yo voy pa' allá ¡De mambo! ¡De mambo! ¡De Pikachu! ¡Boo! 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 Allá en España ¡Boo! 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 ¡Tenía que es un estilo diferente! ¡Boo! ¡Boo! Con mucho swing, pero pa' todo el mundo Pa' todo el mundo Pero vamos a hacerle el cabeceo, el cabeceo ¿Cómo dice? Y buena que está azulito, y buena que está Ya la vi, ya la vi Y buena que está la hija, y buena que está la mamá Sui, sui, sui Y buena que está Chau